Muy buenas a todos, esto es Payo con la revisión de uno de los que yo considero uno de los mejores mods que hay para el Minecraft Que es el Node and Node Item, que es una mezcla del Too Many Item y el Recipe Box, más o menos, pero con muchas más funcionalidades Este mod necesita del Minecraft Forge o el Forge Modloader para funcionar Y también se necesita descargar de la página el CodeChickenCore y el mod en cuestión Esos dos tenemos que copiarlo, o sea, instalar el Forge Modloader en la carpeta minecraft.jar que está dentro de la carpeta bin Dentro de la carpeta .minecraft en appdata Y los otros archivos que se descarguen, el CodeChickenCore y el NEI en cuestión, se tiene que copiar a la carpeta CoreMod No a la carpeta Mod, sino a la carpeta que se llama CoreMod, adentro de la carpeta .minecraft también Y bueno, este mod tiene más o menos la misma cosa que el Too Many Items, pero trae más, un montón de otras opciones y posibilidades también Por ejemplo, acá tenemos ya algo diferente que es, en esta parte podemos elegir la cantidad de los objetos que queremos obtener de la lista Por ejemplo, si está en uno, nos va a dar solamente uno de lana en el... como este En el Too Many Items siempre nos da 64 con un click Este aunque veamos... también nos da la cantidad infinita de 101 haciendo Shift y haciendo click, por más que esté elegido uno solo acá O también podemos elegir haciendo click izquierdo varias veces y sumar la cantidad que querramos Eso se va a ir multiplicando por la cantidad que pongamos aquí Y además de eso, también tiene un comando más que es el... este en el... DoorMagnetMod Que esto básicamente lo que hace es... si es que uno está... bueno, ahora estoy en creativo... voy a sacar el modo creativo... ah no... ahora estoy en creativo... voy a sacar el modo creativo... Ups... se... buido a veces pasa... jeje... A ver... ahí está... ahora sí... Y por ejemplo, si rompemos algo así... aunque estemos a distancia... vamos a recoger esa... el ítem... o objeto que esté cerca nuestro... es el... este MagnetMod... Y aparte podemos cambiar acá... por ejemplo, ahora tenemos el ChatMod... que es para... que funcione... de la misma manera que funcione el... funciona el... el TooManyItems... En... en esta parte de aquí podemos buscar el... el bloque... o ítem... o Oreo que querramos... Y... tenemos esta función de búsqueda... que creo que en el TooManyItem no tiene... no estoy seguro... pero creo que no... Además... eh... Si encontramos el objeto y hacemos... eh... ponemos el cursor encima y apretamos la letra R... Ah, no... ahora estoy en modo de búsqueda... Aperamos la letra R... Nos muestra el... 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 crafteo del... del objeto en cuestión... Si ponemos... eh... sobre uno de los... objetos... o sea... uno de los objetos... que forma parte del crafteo... como por ejemplo el hierro... Y apretamos la letra U... nos muestra todos los usos que hay para... para ese objeto... o ítem... Que es mucho más ya de... de entrada nomás... mucho más de lo que hace el... el... el TooManyItems... Y como ven también es compatible con otro modo... instalé el modo este del... Armor Movement... que ya había hecho la revisión sobre este modo anteriormente... Solamente para mostrar que... también se muestran aquí las recetas... yo no hice ninguna modificación... solamente instalé el modo... Bueno... tiene... los guardados... estos de los inventarios... como tiene... de la misma forma que tiene el... el... el TooManyItems... Y también tiene esto... que es el... el... de Player... que... lo que hace es que... no... no... no baja la... la vida... Eh... otra... eh... utilidad que tiene el... el... NATE... el... el... No Item... es... para los... encantamientos... cuando estamos en modo creativo... o chat modo... eh... no... cuando estamos en el chat modo... no... no en el creativo... el chat modo... eh... apretando la letra X... o sea... entrando en el menú de... de la... mesa de encantamiento y apretando la letra X... y apretando la letra X... no aparece... un menú cambiado... Esto es lo que hace es que nos permite... elegir el nivel de encantamiento que queramos... y... y de... a partir de ese nivel... eh... por ejemplo... podemos poner todo lo... el nivel máximo X... eh... el 10... o X... y podemos poner todo lo... eh... encantamiento que se puedan combinar... eh... con ese... nivel... por ejemplo... o sea... ahora tenemos una espada súper poderosa... claro que este... esta espada es imposible hacer en... en el modo normal... digamos... es increíblemente poderosa... jeje... así que... es otra utilidad que tiene el... el NEI... que solamente en el modo... de este... en el chat modo se puede hacer eso... eh... pero también podemos poner en... el... recipe modo... que lo que hace es sacar todo la... eh... el menú de este lado... que está donde podemos cambiar el modo creativo... este... cambiar el clima... y demás cosas... y nos deja solamente el menú de acá... que el... para que podamos ver... por ejemplo... diferentes casteos de cada cosa... eh... otra cosa que agrega el... el... el mod... es... la posibilidad de usar las... herramientas de madera que no usemos... o sea... podemos usar más cosas para... para coser aquí... como... como combustible, digamos, ¿no? por ejemplo así... vamos a usar esto... también podemos usar... eh... las labs... o sea... todo lo que sea de madera... se puede usar para coser... que es algo que... que es bastante útil también... y... mmm... a ver... creo... ah... tenemos también otro modo que es el... utility mode... que es lo que... eh... nos deja... eh... o sea... nos agrega es... esto... que es el... el magnet mode... que... podemos... prender o apagar... que ya mostré para qué es... que nos permite... recoger... eh... objetos a distancia... cuando... por ejemplo... se está bastante lejos... prendemos esto y recogemos el objeto... a mucho más distancia de lo normal... ahí viene... eh... también es algo bastante útil... para minar... qué sé yo... para otras cosas más... y también tenemos esto que nos permite... eh... borrar... eh... los objetos... indeseados... por ejemplo... a veces... cuando ya tenemos nuestra granja... empezamos a juntar... cantidad de semillas... eh... que no sirven para nada... porque no sirven para comerciar... ni nada... entonces podemos borrarlo... para... vaciar un poco el inventario... podemos... eh... cambiar también el... los controles... esto es lo que ya hablé anteriormente... sobre la receta... eh... esto para cambiar con... eh... eh... así que preferimos cambiar con las teclas... el... la opción de menú de aquí... por ejemplo... podemos usar las teclas... o podemos usar el ratón... con los botones de esto de aquí... nada más... y... bueno... este... este es el cambio de modo... y esto... está ya relacionado con... con las ideas y esa cosa que... mmm... no voy a explicar... porque la verdad que no entiendo muy bien sobre las ideas... creo que... es... por los conflictos que a veces se crean... cuando tenemos diferentes mods instalados... y a veces... eh... hay varios ítems... o... uno o dos ítems... que... de diferentes mods con la misma idea... y... eso es lo que hace... arreglar los conflictos de las ideas... para que podamos usar... eh... esos... modos... juntos, ¿no? eh... creo que es eso... no estoy seguro... así que no... no voy a decir que... eso con seguridad... pero creo que es eso... en este lugar, por ejemplo, podemos... limitar la visión... de lo... lo que... de la lista de acá... ahora aparece todo... bueno... porque queremos ver solamente los bloques... eh... podemos elegir solamente los bloques que deseamos... o sólo los bloques... entonces ahora lo que... lo único que... que van a estar son... son los bloques... ah... los modos spawned también... porque están ahí en la lista... eh... si queremos ver sólo los... ahí los ítems... vemos sólo los ítems... o sea... una forma de reducir la lista... para encontrar más rápido... todo lo... todas las cosas... o los objetos que estemos buscando, ¿no? para que regrese todo... tenemos que hacer clic en cada uno de ellos nuevamente... y ya está... mmm... creo que no hay mucho más... pero considero que es un mod... súper útil... que está mucho mejor... eh... bueno... mucho mejor, ¿no? sino que... al combinar esos... esos dos mods... se crea algo... muy muy bueno... fantástico... además esto... no solamente muestra la receta... también muestra... sobre los encantamientos... no... los encantamientos... muestra los... por ejemplo... eh... yo... es que no me sale el... para hacer las pociones... por ejemplo... esto... o sea... cuando apretamos la U... como dije anteriormente... que es el uso que... que se le da a... la Redstone, por ejemplo... vemos que tenemos para hacer lámparas... podemos hacer lámparas... y podemos hacer pociones... y... y... en la parte de crafteo... muestra todo lo que podemos hacer... con los... con diferentes crafteos... con Redstone... y en la parte de pociones muestra... eh... las diferentes aplicaciones... en... en... en fabricación de pociones... bueno... esto pasa lo mismo con... con... con la fundición... por ejemplo... para... hace... carbón... a ver si está... encuentro el charcoal... el charcoal... bueno... podemos ver... que... nos muestra... que... que tipo de combustible... podemos usar... para quemar el... tronco de madera... para hacer charcoal... o sea que... no se limita únicamente... a la mesa de crafteo... también... a los otros objetos... que tengamos... que sirvan para hacer... eh... crasteos... u otras cosas... eh... que es... buenísimo... en... especial para la gente... que empieza recién... a jugar Minecraft... porque... tiene todo a mano... y bueno... esto fue... el... noveno ítem... para el Minecraft 1.2... 1.3.2... perdón... y espero... que les haya gustado... será hasta el siguiente vídeo... chau chau...